Este tema de la coca, estaba en el mes de agosto, había subido la coca, pero ahora anda bajando la coca y... ¿Cuándo subió? Subió, mirá, estamos hablando de la común paciente estaba a 4.000 y ahora bajó a 3.500. La otra común, la más barata, está a 3.000. Y está bajando la coca. ¿A qué se debe esta merma que usted menciona? No sé, todo dice por el dólar, no sé, pero... Ahora está llegando la coca un poco menos, menos está llegando. Más barato. ¿Tiene que ver con que, bueno, en esta altura del año se consume menos o no es así? Sí, porque siempre en el mes de agosto la coca sube, pero ahora en el mes de septiembre ya un poco la venta es merma, ya poca venta ya. ¿El precio de los cigarrillos se mantiene? ¿Aumentaron? Porque se venían dando incrementos en varios productos. Sí, los cigarrillos se aumentaron, bueno, de cada cajita a 1.000 pesos. Ahora está bajando, un poco bajó los cigarrillos, la coca, todo bajó. El tema de coca bajó todo. Y en este caso, ¿el cliente sigue consumiendo la misma cantidad? ¿Qué es lo que mayormente sale? Mirá, ahí tenemos variedad de cantidad de coca. Tenemos común, ojeada. Siempre hay gente más que lleva la común paseña. Después tenemos la ojeada, la elegida, un poquito más caro, pero estamos manteniendo los precios ahí nomás. La coca ahora bajó de precio en el mes de agosto, por la Pachamama subió un poco, pero en este momento bajó el precio de la coca. Bien, si vamos a detallar, por ejemplo, el cuarto de hoja coca cochala, ¿cuánto está? Estaba en 3.000 y ahora está en 2.500. Bien, ¿la coca paseña? La coca paseña estaba en 4.000, ahora está en 3.500. ¿La coca ojeada? La coca ojeada estaba en 3.500, 4.000 depende de la calidad, ahora está en 5.000. ¿Y la coca especial elegida? No bajó el precio, esa está en 7.000, cuarto. Cuarto. ¿Y cómo está la demanda ahora? ¿Qué le expresan los clientes? O sea, la coca esa, la paseña, la ojeada, la especial, muy raro. Bueno, toda la gente acá se compra la cochera la más barata, el 2.500. Bien, ¿y compran un cuarto o compran un poco más? Un cuarto, un cuarto y después bolsitas de 500, lo mínimo que se vende bolsita de 500. Bien, ¿esta suba, esta baja, perdón, se viene dando siempre o esta altura de mes siempre baja? No, no, lo que pasa es que en agosto por la Pachamama la suben un poco y ahora que, bueno, la bajan este tiempo ya. Aparte que ya empieza la nueva cosecha y mucha coca. Ah, perfecto. ¿Y usted cómo le está yendo con el negocio? Bueno, no, no, no también porque somos varias las que vendemos, vendemos un poquito cada una.